Jotas de Jotas de B Pues una batida José Ferrer Vamos Ferrer Igualito que tiene unas fotos de perfil ¡Dale! ¡Aroboy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven wir el piche, tenemos el fronteo ...de otro que muy enteva ...de otro que la compi donde está que no la veo ...de otro que fuerza lleva' ahí ...de otro paso, no va en teatro Aquí los menores que menos corren tienen 6'4 ¡Gracias!